en este vídeo quiero compartir con vosotros un experimento que voy a hacer muy sencillo que es comprobar o ver el funcionamiento de una bomba sumergible tipo bala las que se introducen en los sondeos es una bomba de tres pulgadas como estáis viendo y vamos a someterla a unas determinadas condiciones de trabajo y vamos a ver qué caudal nos proporciona que consumo eléctrico tiene y si funciona adecuadamente bien y para la realización de este experimento pues voy a necesitar o voy a utilizar los materiales que estáis viendo aquí voy a emplear esta bomba tipo bala ahora vamos a ver las características cuáles son los componentes y que lleva en la caja eléctrica de control también voy a utilizar un recipiente de 25 litros y este recipiente lo voy a utilizar para medir el caudal voy a utilizar también una manguera esta que estáis viendo aquí con conectores de una pulgada 32 una cinta de polipropileno esta cinta la voy a utilizar para colgar la bomba en un depósito que ahora vais a ver cuál es tengo también como ves ahí una t con un manómetro y una válvula de esfera con esa válvula de esfera voy a provocar una caída de presión equivalente a las condiciones en las cuales yo quiero ver el trabajo de la bomba y también voy a utilizar una toma eléctrica esta que veis aquí una toma eléctrica a 220 voltios 50 hercios y el último elemento que me queda por presentaros es el depósito de agua que vamos a utilizar que en mi caso va a ser esta piscina que todavía está tapada todavía no se ha puesto en marcha como veis he abierto aquí esta esquina para poder acceder a la zona más profunda y aquí aproximadamente ahora tiene como un metro y medio de agua por lo tanto agua más que suficiente para poderla extraer con la bomba y como os digo vamos a simular unas condiciones de trabajo en la bomba que son concretamente 30 metros de profundidad que es donde va a ir instalada esta bomba y a 30 metros de profundidad pues vamos a ver el caudal que nos proporciona y al mismo tiempo vamos a tener las variables eléctricas tales como potencia eléctrica intensidad de corriente eléctrica que consume o el factor de potencia este tipo de bombas o electro bombas de tipo balas sumergibles constan de las siguientes partes aquí abajo esta parte final que tenemos aquí es el motor eléctrico el motor eléctrico viene encasulado en un aceite ecológico y qué significa esto de que sea ecológico pues es un aceite que no contamina en el caso de que el encasulado del motor sufra un daño por un golpe por ejemplo y se produzca un derrame de aceite pues ese aceite no va a contaminar el acuífero si estuviéramos utilizando un aceite mineral o industrial ese aceite contaminaría miles y miles de litros de agua del acuífero en este caso al ser un aceite ecológico en el caso de fuga o de rotura de la cápsula del motor pues el aceite no contaminaría el acuífero con las ventajas que ello conlleva después tenemos si os fijáis aquí una zona perforada una chapa perforada esta es la el punto de captación del agua por aquí es donde produce la aspiración del agua y luego todo el resto de la bomba esto que veis aquí son etapas de bombeo se denominan también comúnmente bombas multi etapa porque porque en esta parte que os indico aquí tienen una serie de rodetes que van bombeando el agua uno tras otro generalmente pueden tener entre seis ocho o más rodetes más etapas de bombeo que se llama etapas de bombeo como digo son rodetes que lo que hacen es aumentar la presión del fluido en esta columna que conseguimos con varias etapas de impulsión pues aumentar la presión del fluido aquí al final estamos aumentando la presión que tiene el fluido en el final es como si conectáramos varias bombas en serie este motor que tenemos aquí es un motor monofásico un condensador vemos aquí el cable azul es un cable plano sumergible lleva cuatro hilos tres hilos para la bomba y un hilo que es la protección a tierra y después tenemos aquí la caja de conexión y control que vamos a ver más de cerca bien y que tenemos en esta caja pues en esta caja como veis estamos viendo las características eléctricas de la caja para la bomba eléctrica que tenemos en este caso es una bomba de 0,75 caballos la caja tiene un grado de protección ip 44 como estáis viendo después lleva un capacitor de 30 micro faradios ahí veis el valor marcado con un punto y luego también tenemos una protección térmica una protección térmica en este caso de 6 amperios quito la tapa para que se puedan apreciar los diferentes elementos y como veis aquí tenemos el condensador este es el condensador aquí tenemos el interruptor de encendido y apagado este es el protector térmico y luego tenemos aquí una regleta de conexiones eléctricas como veis el cable azul tiene tres hilos como estáis viendo negro azul y marrón y luego tenemos el protector de tierra que debemos reconectar a tierra que es el verde y amarillo como veis ya tengo lista la bomba para empezar a hacer pruebas he conectado por un lado la manguera aquí la estáis viendo en el otro extremo de la manguera he colocado el manómetro con la válvula de bola y aquí también he colocado la cinta de polipropileno para colgar la bomba voy a introducir la bomba en la piscina y empezamos las pruebas bueno pues enchufamos ponemos en marcha la bomba y vamos a ver qué pasa con el bombeo y aquí estoy viendo que la bomba ya está bombeando agua como estáis viendo fijaos que es un montaje provisional vale entonces no le vamos a dar mucha importancia a que tenga por aquí por ejemplo una fuga este montaje es provisional fijaos que cuando yo cierro aquí la llave de él de la válvula de bola la presión aumenta estoy provocando aquí una pérdida de carga con la bola estoy disminuyendo el caudal fijaos que a medida que cierro el caudal baja la presión aumenta en la bomba y a medida que abro la válvula la presión baja y el caudal aumenta ahora mismo no tiene ninguna presión y esta presión sería el equivalente a las pérdidas de carga que yo os digo entonces lo que vamos a hacer es si la bomba va a estar ubicada a 30 metros 30 metros de profundidad y tiene que estar el agua a 30 metros lo que vamos a hacer es provocar una pérdida de carga de 3 bares porque de 3 bares porque aproximadamente por cada 10 metros de columna de agua que nosotros tengamos tenemos un bar o aproximadamente una atmósfera de presión que la bomba tiene que vencer entonces le voy a provocar una pérdida de carga de 3 bares con la válvula veis y aquí ha disminuido el caudal y ahora voy a medir el caudal con el bidón y para ello voy a ver el tiempo que tardo en llenar el bidón con esta pérdida de carga que tenemos de 3 bares entonces para medir el caudal tengo aquí el bidón como estáis viendo 25 litros de capacidad y cuando empiece a llenar el bidón voy a darle al estar y cuando llegue el agua a la boca del bidón voy a pararlo para medir el tiempo que tarda el bidón en llenarse y con esto voy a averiguar el caudal dividiendo el volumen entre el tiempo que tarda en llenarse esta operación de medir el caudal la voy a repetir 5 veces y después voy a realizar la media entre 3 valores que se asemejen lo más posible 1, 2 y 3 37 segundos con 43 este valor lo anoto y voy a repetir la misma experiencia 5 veces bien ya he hecho 5 veces la medición del caudal con el bidón de 25 litros y resulta que la primera la que estaba grabando pues ha sido la medición más desastrosa por lo tanto esa la voy a descartar junto con otras que sean menos parecidas aunque el resto las cuatro que he hecho mientras que no grababa pues han salido bastante bien bien vamos a calcular el caudal que nos entrega la bomba bajo estas condiciones de trabajo como veis voy a utilizar ercel tengo aquí las cinco medidas que he tomado la primera segunda tercera cuarta y quinta el volumen del recipiente que estoy utilizando que es un bidón de 25 litros este volumen ya viene indicado en litros por lo tanto ya lo pongo también aquí el tiempo en que he tardado en llenar el bidón de 25 litros en la primera experiencia he tardado 37 segundos en la segunda 34 en la tercera 34 segundos en la cuarta 35 y en la quinta 36 como veis hay un error en la medida como toda medida experimental y vamos a seleccionar las tres que sean más parecidas en este caso me voy a quedar con estas tres por tanto la primera medida la descarto y la quinta medida también la descargo y voy a trabajar con los datos de estas tres lo que vamos a hacer a continuación es calcular el tiempo en minutos por lo tanto esto es igual a los segundos divididos entre 60 y aquí ya tendremos el tiempo en minutos y a continuación ya podemos pasar a calcular el caudal el caudal que nos está entregando la bomba expresado en litros por minuto es la división del volumen entre el tiempo en minutos por lo tanto será igual a este volumen dividido entre este tiempo en minutos realizamos el cálculo para las otras y he dicho que me iba a quedar con estas tenemos aquí tres resultados estos resultados estos resultados en amarillo son los que voy a utilizar para obtener una media y podemos ponerlo de esta manera caudal medio obtenido siempre pondremos las unidades litros por minuto es igual a la media podríamos utilizar la función de media pero bueno aquí sencillamente lo voy a hacer como la suma de estas tres dividido entre tres veis ahí tenemos la suma de las tres vamos a emplear aquí paréntesis dividido entre tres y el caudal medio que tenemos es aproximadamente 44 litros por minuto aproximamos 43,69 a 44 vale no tiene sentido porque no tiene tampoco más precisión la medida aproximar a ningún decimal 44 litros por minuto es el caudal medio que hemos obtenido mediante este método midiendo el tiempo que tardamos en llenar el recipiente bien después de haber obtenido la medida del caudal vamos a contrastar el dato con lo que nos dice el fabricante ya sabéis que a la hora de escoger una bomba para que cumpla unas determinadas condiciones tanto de caudal como de altura manométrica pues deberemos revisar los datos del fabricante de esa manera seleccionaremos la bomba que nosotros necesitemos en función del caudal que necesitemos y de la altura manométrica que tiene que vencer la bomba en este caso el fabricante nos ha proporcionado la gráfica y además de la gráfica en el propio cuerpo de la bomba fijaos allí nos ha incorporado una pegatina donde nos da diferentes datos vamos a verlos lo primero que nos pone es que es una bomba sumergible el tipo de bomba que tenemos veis ahí lo estáis viendo la alimentación 220 voltios hasta 240 voltios 50 hercios y es una bomba monofásica una fase después tenemos que es una bomba de 0,75 caballos de potencia 0,55 kilovatios y la velocidad del motor son 2850 revoluciones por minuto y fijaos en lo que viene a continuación nos da diferentes caudales veis ahí que pone 5 litros por minuto 25 litros por minuto y 45 litros por minuto y aquí de abajo nos da diferentes alturas manométricas veis es decir para 95 metros de columna de agua tenemos 5 litros por minuto es decir para 95 metros un caudal de 5 litros por minuto para 82 metros un caudal de 25 litros por minuto y para 33 metros 45 litros por minuto nosotros le hemos puesto a prueba para 30 metros un equivalente de 3 atmósferas 3 bares aproximadamente y hemos obtenido un caudal de 4 litros por minuto lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que para 33 metros como estáis viendo ahí de columna de agua tenemos 45 litros por minuto el caudal que nos da el fabricante ese es el dato que nos proporciona el fabricante y que como estamos viendo pues es correcto porque nosotros mediante una técnica muy básica pues hemos metido el caudal ya sabéis que estas técnicas no tienen mucha precisión y aún así pues hemos obtenido un caudal aceptable acorde a lo que nos indica el fabricante